¡Gracias! ¿No has pensado en conocer a tu padre? Pues... no sé ni por dónde empezar. ¿Por el misito? ¿De qué conversaban tú y tu mamá? ¿Y para qué te iba a contar, Alejandra? Dime, ¿para qué? ¿No le hacías preguntas? Muchísimas veces. Pero la última vez que le pregunté, se me quitaron todas las ganas. Nunca me voy a olvidar de sus palabras. Ese país es un letrino a un cementerio. Y a mí no me interesa hablar de ni la mierda y de los muertos. Te voy a contar algo, sobrina. Este lugar donde tú naciste no tiene nada de civilizado. De hecho, ni siquiera es un país. Acá me sale que tu papá está en la cárcel. ¿Sabías eso? Perdón, ¿es usted Dominga Cagua? Sí. Soy Alejandra, la hija de Pedro. Ya no puedo dormir. Mi hijo, nomás estoy pensando. Por si acaso, yo no le quiero reclamar ni pedirle nada a mi papá. Yo solo quiero verlo. Conocerlo. Que sepa que soy su hija y... que estoy aquí. vale la pena. No, yo no puedo provocar la madre de Pedro. Pero creo que yo no puedo decir, que son esos niños.